...y Beguiristain. Así pues el Barcelona que presenta, que prácticamente no ha pasado de medio campo. Ahora lo hace Laudrup, Laudrup de Beguiristain, Laudrup, la entrada de Fernando Hierro, Urizar que muy cerca de la jugada indica que siga el juego. Cuatro minutos, ahí lo vemos, el balón de Beguiristain que devuelve a Laudrup y el derribo de... Ha sido curioso porque Hugo Sánchez es un hombre que está habituado a lanzar mucho más fuerte y esta vez ha optado para colocar un poquito más la pelota. Pues el Barcelona que puso la pelota, no, Beguiristain, Laudrup, le quitó y a Paco Llorente. Cuando juega Laudrup, Beguiristain, Jalinas para Eusebio, ha cortado Schuster, se lleva Laudrup, Laudrup, Eusebio, Laudrup, Eusebio, Laudrup, saltado Ruggeri, Koeman, abre para Laudrup. A Roberto que tenía un doble trabajo para cerrar esta banda izquierda del Barcelona. Laudrup, con Salinas, de nuevo para Laudrup el balón, echando frente a él, el centro, lo ha desplazado. Ha jugado para Laudrup, Urbano, Laudrup, Roberto, Alessanco, Laudrup, se llevó... ...y a pesar de esas incursiones que están haciendo, quizá le podría crear en este partido más conflicto a la defensa de Real Madrid... ...si jugaran dos hombres pegados a las bandas. Urbano, Laudrup y Schuster, Ruggeri. Hacia Gordillo, no llega, Eusebio, Laudrup. Se ha ido ahí Laudrup frente a Schuster. Y la campanita de Schuster va señalada con falta, efectivamente, al borde del área donde se produjo. Y la tarjeta, lógicamente, para el alemán. Con tarjeta amarilla. La verdad es que en esta zona la velocidad de Julio Salinas y Laudrup puede hacer muchísimo daño a hombres como Ruggeri y Schuster. Finalmente Koeman para Laudrup. Y el tiro de Laudrup lo paró el Guillo. Saca para Laudrup. Laudrup se ha ido de Micho y de Hierro. Continúa el danés. Veo muy bien a Beguiristay, la salida de Beguiristay. Y ha parado. Guillo, el disparo de... ...de Chendo ha lesionado, ¿no? Es una jugada para comentar. Por una parte, Sanchis, no sé si se habrá... ...de Urbano. Laudrup, Urbano. ...o no, y al final ha optado por quererle hacer un pase en una situación muy difícil a Julio Salinas. Y se ha encontrado con el cuerpo de Fernando Hierro. Laudrup, despejó Schuster. Urbano. Le ha quitado el balón. Hierro. Recupera el Barça. Laudrup, Urbano. Y finalmente se ha llevado el balón a Aldana. Vaquero para Laudrup. De Urbano. El balón para Laudrup. Y saque de banda para el Madrid. Para el Barcelona. Laudrup, Beguiristayn. Vaquero. Beguiristayn. Laudrup y Chendo. Sanchis en la espalda. Vaquero, Laudrup. Vaquero, Roberto. Urbano. Laudrup. Laudrup con Chendo y Hierro. Continúa el danés. Ha cortado finalmente Chendo. Y Hierro. Poder llevar la pelota desde atrás. Es una cosa importantísima. Es que hay arriba si desde atrás no hay movilidad y no hay claridad. Aloisio. Laudrup. Chendo. No llegó Roberto. Ahora se llevó. Laudrup. Laudrup. Vaquero ha cortado. Laudrup. Laudrup. Salinas. Laudrup. Laudrup. Beguiristayn ha cortado Schuster. De nuevo Laudrup. Y falta de Sanchis. Con la parte izquierda. Muy hábilmente ahí Chendo. Laudrup. Salinas. Cortó Salinas. Laudrup. Laudrup para Vaquero. Y esto. Laudrup. Laudrup. Laudrup quiso jugar con Vaquero. Y ha cortado Hierro. Vaquero. Laudrup. El disparo de Laudrup. Laudrup. Lo cortó Aldana. Llorente. Laudrup corriendo con él. Se ha ido de Laudrup. Roberto. Y Llorente. En el área. Nunca apoya su pierna dentro del área. Efectivamente. Salinas. Laudrup. Laudrup. De nuevo para Salinas. Llega el palo. Gran oportunidad a los 32 minutos. Dos púneles seguidos. Primero de Salinas a Ruggeri. Y Laudrup otra vez. Para devolverle a Salinas la pelota. Creo que han sido dos. Martín Vázquez. Espejó a Lesanco. Laudrup. Y Salinas. Con Aloysio en el contraataque. Continúa Laudrup. Ha regatado a Schuster. Aloysio. El disparo de Aloysio fuera. Frente se ha llevado muy bien a Lesanco. Que juega para Laudrup. Laudrup. Demasiado. No se resigna uno ni a ganar por la mínima. Ni el otro lógicamente a perder. Estamos en los últimos cinco minutos de partido. Más lo que puede añadir Urizar. Aunque en este segundo tiempo se ha perdido menos tiempo que en el primero. Cuando hay esa falta. De nuevo falta favorable al Madrid. Vaquero. Laudrup. Laudrup. De nuevo. Serna. Laudrup. Laudrup. Magnífico. Y ahora sí. Final del partido. Final del partido. 3 a 1 para el Barcelona. Un partido bastante extraño. Aunque muy intenso y muy bonito. Pero. De nuevo.